Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mariana, tengo una pequeña papelería y tienda de regalos y el día de hoy voy a mostrarles compras que hicimos pues en el centro de la Ciudad de México ya saben que yo me dedico a esto de la, pues del comercio, de la papelería y regalos y pues ahí es donde me surto, es uno de los lugares donde yo compro mis productos entonces pues vamos a comenzar a mostrarlas, por ahí les subí un video, espero que se suba antes que este pero bueno, si se suba después, un pequeño recorrido de cómo me muevo en el centro les enseñé lo que fue distribuidora Dante, también les enseñé un poquito de lo que es Ramón Corona, Plaza Aguilita entonces bueno, espero que les guste mucho este video y ahorita sí vamos a comenzar entonces, pues vamos a comenzar conforme fuimos al centro primero pasamos a lo que es el Mercado de San Ciprián el Mercado de San Ciprián está cerca a unas cuantas cuadras, de hecho ahí en el video se los mostré de lo que es el Metro Candelaria entonces, pues está súper cerquita y nosotros fuimos por el Fomi Moldeable este, este Fomi Moldeable también lo pueden encontrar en las calles de Peña en las plazas, muy económico por cierto pero este, pues a ver si yo andaba de este lado entonces pasamos de una vez ahí al Mercado de San Ciprián que es lo que me queda más cerca de papelerías pasamos a una, a un local que se llama este, eh, Rojitas así se llama en el Mercado de San Ciprián, se encuentra en lo que es la nave color verde y este, compramos este Fomi Moldeable este Fomi Moldeable tuvo un costo de 15 pesos el paquetito con 12 piezas me gustó bastante porque trae colores como muy pasteles está súper bonito y yo aquí en la papelería lo doy en 35 pesos el paquetito con 12 piezas entonces, o sueltas los doy a 3 pesos cada uno este, ok, de estos aquí compré 4 piezas y ahí mismo compré el Fomi Moldeable grande pero ahora no tuvieron entonces, otro de los locales de hecho se los enseñé en el video otro de los locales que yo compro mucho es con los güeros ese, aquí se me dieron nota déjenme, se las voy a mostrar ay chicos, no por ahí, en el video que les subí anteriormente los marié este, es la primera vez que grabo recorridos este, espero que no se enojen conmigo chicas, chicos porque, sí fue un, este sí fue una mareadera de, con el teléfono este, creo que grabé puros pies no, no, no pero bueno, sí se los quiero subir porque creo que tiene buen contenido a pesar de que no tiene muy buena calidad este, ok este, aquí este se llama Los Güeros y se encuentra en la nave San Ciprián dice nave morada pero, no es cierto está en el mero centro de las naves si es lo que es la entrada de la nave morada sí es lo que está en la, sí es, este perdón, sí está en la nave morada casi en la entrada a un lado pero, este, está en el centro de las naves y es uno de los locales que tiene cosas tan bonitas y tan baratas de verdad, chicos yo se los recomiendo demasiado se llaman Los Güeros y bueno, aquí compramos la, el foamy moldeable o boligoma como ustedes lo conozcan me gusta comprar de este porque trae, este pues varios colores y animalitos miren, se los voy a demostrar y tuvo un costo de 90 pesos la docena vamos a ver a cuánto nos viene saliendo 90 pesos entre 12 piezas nos viene saliendo a 7.50 y yo aquí en la papelería lo doy en 20 pesos se me vende bastante bien miren, ahí está uno de león trae así como de tucán a mí me parece súper kawaii este foamy porque hay otro que no trae figuritas que también se ve bonito también se vende pero a mí me gusta traerlo así cada que lo encuentro y Los Güeros lo tienen a muy buen precio este es uno de los lugares que tiene súper económicas las cosas de de todo este tipo tienen buenos precios y tienen híjole un excelente surtido desde maquillaje cosas de skin care este cosas de temporada novedades juguetes tienen muchísimas cosas y miren así viene el paquete con 12 piezas en 90 pesos 37.50 cada pieza para que ustedes den en 20 pesos en 18 si quieren ser este precio económico 15 ya si quieren que sus cosas pero si les vuelen entonces ahí está ahí está la la nota este también compramos aquí mismo el Es Güero bueno compramos dos foamy mundiales así viene uno y el otro viene completamente cerrado ok compramos también unas tazas que por ahí en el video también se las enseño estas tazas tuvieron un costo de 30 pesos compramos tres son tazas nacionales pero miren que bonitas se ven a mí me gusta mucho que vengan así pintadas tuvieron un costo de 30 y estas aquí yo en el negocio las doy en 65 pesos pues a precio público miren yo me traje tres lamentablemente solamente tenían este y otro modelo entonces pues este fue el que más me gustó y nos trajimos tres piezas de estos 30 pesos y estas otras tuvieron un costo de 40 pesos ahorita se las voy a mostrar déjenme hago esto a un ladito para que no se vaya a caer porque si no si tiende mucho a poderse romper ok trajimos estas otras que tuvieron un costo de 40 pesos son de stitch y yo me traje la parejita porque las voy a estar dando aquí en 150 pesos el duo miren tienen demás modelos este sí tienen unos de M&M que están súper bonitos y creo que esos sí salieron en el video entonces bueno en el video del recorrido ya saben que les digo que este hice un recorrido así todo express no con muy buena calidad pero bueno se los hice con mucho cariño a todos y a todas ustedes 40 pesos cada taza es una taza grande yo creo que miren aquí tengo mi regla gigantesca miden 16 centímetros 16 centímetros de largo ahí pueden verlo de alto perdón y este pues están súper bonitas 40 pesos cada una yo voy a dar el duo así en 150 pesos este me traje dos duos de Stitch ahí está uno y aquí está el otro son iguales entonces de estos también tienen más modelos ahí está para que lo tengan en cuenta ahí en los güeros por ahí sí si los visitan díganles que este que les mostré la mercancía en mi canal a ver si nos dan nos dan chance de grabar creo que de los lugares de San Sioprion que más me gustaría grabar sería este sería el que más le traería ganas porque es un lugar bastante grande económico bueno tiene las 3B este lugar y este compramos 6 tacitas estas tuvieron un costo de 9 pesos se me estuvieron un poquito caras pero la calidad habla por sí sola hay otras tacitas más económicas que ustedes pueden encontrar en Peña en Girón en diferentes lugares del centro más económicas así de ese tamaño pero no con esta calidad ni con estos diseños entonces bueno 9 pesos yo me enamoré yo sí me enamoré de estas tacitas y me traje bueno aunque sea 6 piezas miren aparte del diseño se me hace súper bonito se me hace que tiene un buen estampado una buena calidad y 9 pesos para dar en 20 está pues creo yo bien este me hubiera encantado encontrarlas más económicas pero sí las he visto hasta en 4 pesos pero son otra calidad no tiene ni siquiera el asa de corazón ni la tacita viene así como con esta buena impresión no, no sé y bueno pues yo aquí las voy a dar en 20 pesos a ver qué tal se me venden en 20 pesos estas tacitas y por cierto chicos he estado vendiendo los pastelitos bastante bien a mí se me han vendido muy bien los estoy dando bueno ya saben que yo no se me he hecho que en 80 yo los bajé a 70 pesos porque como que sí se me hizo un precio un poquito caro los doy en 70 pesos y se me han estado vendiendo muy bien los pastelitos ya llevo 3 vendidos entonces pues ahí está también como buen dato para sus ventas ok ahí mismo en el recorrido les muestro cómo vamos caminando y este me detengo en un puesto por unos chocolates que se me cruzaron a la vista les eché el ojo y no sé si estén bien el precio ahí si no les voy a mentir que sea un precio económico porque pues este la verdad es que desconozco en cuánto estén esos chocolates miren son estos se los voy a mostrar y los van a encontrar en la calle de Rosario esquina con este General Anaya y esquina con calle Rosario ahí los van a encontrar en un puesto ambulante venden muchos chocolates americanos de diferentes tipos venden conejitos a 3x10 si no me equivoco este pues de hecho ahí en el video dice cuántos a cómo los dan y están súper económicos bueno no sé a mí se me hizo un precio económico no sé ustedes tuvieron un costo de 80 pesos pero vean la caja o sea ay no no sé chicos a mí sí me gustó muchísimo y la caducidad es hasta junio del 2022 yo los voy a dar en 150 no sé si se me vayan a vender rápido no sé si se me vayan a vender o se me vayan a tardar en vender la verdad es que desconozco ese dato pero me encantaron porque la caja viene como si fuera un este un alajero entonces esto todavía lo pueden guardar pueden ahí guardar este pues sus alajas o algunas cartitas o cositas está súper bonita la envoltura o sea está padrísima es de lentejuela reversible y bueno creo yo que 80 pesos está económica no sé qué piensen ustedes si se les hace caro si se les hace económico por ahí déjenmelo en comentarios esos corazones porque yo en cuanto los vi de hecho íbamos caminando y en cuanto los vi yo sí les eché el ojo yo dije no eso debe ser para mí me gustaron mucho de verdad me encantaron me fascinaron las cajas si ustedes igual saben dónde encontrar los más económicos estos mismos chocolates por favor ayúdenos porque a mí me encantaron hasta para el día de las mamás están súper bonitos y 80 pesos ok bueno yo me traje dos de estos porque les digo que me enamoré completamente me enamoré y ok chicos bueno creo que eso es todo así se los voy mostrando conforme al recorrido eso es todo de ahí de lo que es este pues cercano al San Ciprián y ahora sí les voy a mostrar lo que compramos de papelería de hecho el día de hoy yo fui al centro porque este pues ya me hacían falta varias cosas de papelería entre ellas pues plastilina y otras cositas más pasamos a lo que es distribuidora Dante en distribuidora Dante que aquí está su nota por fin nos dieron una buena nota y este creo que ya las mandaron a hacer distribuidora Dante se encuentra en la calle de Ramón Corona número 27 local A y por ahí yo les este en el recorrido les enseño en dónde está exactamente distribuidora Dante para que este pues para que tengan mayor referencia y lleguen así súper rápido compramos unas ay no sé ni qué dice ahí bueno lo que la entiendo primero compramos un foamy el foamy déjenme ver déjenme ver dónde anda déjenme quito todo esto de aquí ay no mejor si acá este compramos un foamy ahorita les enseño porque también quiero que vean la calidad ya que muchos de nosotros en eso nos guiamos en la calidad de cada material este el foamy que yo compré es normal viene con 25 piezas y tuvo un costo de 20 pesos el paquete con 25 créanme que es el lugar más económico donde yo he comprado el foamy porque en otros lados están en 30 33 32 el paquete entonces creo yo que es un excelente lugar y déjenme lo busco déjenme busco este pues este el foamy porque creo que se quedó hasta abajo del carrito chicos entonces es por ahí hasta en el video casi me atropellan chicos espero que les guste mucho este el recorrido les estaré haciendo sé que con la práctica mejoraré mis mis videos sé que les van a empezar a gustar más este pero de todo corazón yo se los hago se los hago con mucho cariño para para todas ustedes que son tan lindas conmigo ya saben que soy su amiga en en mensajes por ahí estamos en contacto y todo miren aquí está este es el foamy de distribuidora Dante viene en 24 piezas tuvo un costo de 20 pesos del paquete este es en color café y ahorita les voy a enseñar de otro lugar este es donde compramos el foamy también muy económico el foamy de Dante viene como por la parte de atrás con ¿cómo se dice esto? como con ay ¿cómo les digo? este ay ¿cómo se dice chicos? se me fue se me fue la palabra es que miren o sea viene liso de enfrente y por la parte de atrás pues viene así como con este relieve con este textura viene texturizado ya ahora se me me vino la palabra viene texturizado y eso pues esto ustedes también tómenlo en cuenta por eso es que está económico 20 pesos el paquete de foamy con 24 y yo aquí en la papelería ya les he dicho mis precios públicos entonces bueno se los repito yo aquí lo doy en 4 pesos el la hoja de tamaño carta de foamy de ahí mismo de distribuidora Dante compramos también el chocolate económico ay que bueno ya les llegó nuevamente chicos y yo me urgía el chocolate porque aquí ya se me acabó y necesito llenar más cosas porque ya pues ahora sí que se me están vendiendo bastantes cositas del 14 de febrero y yo necesitaba a fuerzas el chocolate entonces ahí está para los que quieran chocolate económico el chocolate no es así que tú digas ay es delicioso te lo estarías comiendo yo por ejemplo soy capaz de acabarme un kilo de chocolate del conejito del de la post híjole yo me acabo un kilo se los juro y se los perjuro que yo me acabo un kilo y sin remordimiento alguno este pues obviamente no pero creo yo que es una buena tampoco sabe feo no les voy a decir que ahí sabe horrible no no sabe feo pero este pues es como para ahora sí que para el antojo nada más pero no me lo estaría comiendo diario porque sí sabe mucho azúcar o sea es muy dulce entonces el de la post también es dulce pero tiene como que esa textura así suavecita y rica que no sé que nos deja el paladar rico entonces aquí yo compré dos chocolates económicos tuvieron un coste de 60 el kilo y por ahí en otros videos que ya les he mostrado aquí en el canal hemos abierto estas bolsas para ver cuántos chocolates traen y a lo que hemos llegado es que traen más de 80 chocolates en algunas bolsas me llegaron a tocar 95 y en otras bolsas me llegaron a tocar 88 pero sí son más de 80 chocolates para que también lo tomen en cuenta de aquí mismo de Dante compramos 13 plastilinas de a 5 pesos la plastilina también es uno de los lugares donde tienen más económicas pues las barras porque en otros lados las tienen en 9.50 hasta en 10 de mayoreo y ya es un precio súper excesivo chicos porque yo por ejemplo yo aquí en la papelería las doy en 10 pesos la barrita se las voy a mostrar cuál es la de Dante porque también compramos en otro lugar ya que en Dante no tenían todos los colores y tuvimos que acudir a otro lugar a comprar este la plastilina igual a un precio económico ya saben que todo lo que les subo aquí es súper económico chicos este ok la plastilina es esta se llama Silver la marca y tuvo un costo de 5 pesos aquí en Dante y compramos gris y compramos negras nada más me traje yo 13 piezas en total de plastilina eso fue todo lo que compramos de distribuidora Dante y ahora vamos a pasar con esta otra tienda oh no no puede ser no vienen joder chicos no viene la la dirección pero se llama papelería Paty y está sobre la calle de Ramón Corona y está casi esquina con este Roldán está casi esquina con Roldán entonces este pues para los que quieran buscarla si van rumbo hacia lo que es circunvalación entonces estaría del lado del lado derecho la este como se llama la pues la tienda aquí compramos un paquete de hoja hoja blanca a mi ya se me terminó en la copiadora por lo regular yo siempre compro este por caja completa pero esta vez este como iba sola pues nada más compré un paquete porque ya me urgían lo que son mis copias ya se me terminaron entonces pues ya nada más compré un paquete de 500 hojas tuvo un costo de 80 pesos y se las voy a mostrar es de la marca Escribe pueden encontrarla más económica eso sí se los aseguro de hecho más adelantito este de ahí de la calle de Ramón Corona hay una distribuidora de papeles y venden esta en si no me equivoco la venden en 70 pesos o en 65 pero la tienen que comprar por caja y esta es la que yo ocupo para mi copiadora entonces bueno pues me traje solo un paquete 80 pesos aquí tuvo un costo de 80 y sueltas yo las doy en 4 por 1 peso para quien guste y compramos notas de remisión autocopiante porque a mí me la han pedido demasiado aquí tuvo un costo de 78 pesos el paquete con 10 notitas con 10 paquetitos de notitas de son autocopiantes entonces bueno te sale a 780 cada cada librito para que te dudes en 20 pesos en 18 pesos porque el económico lo están dando en 12 pesos aquí por mi casa entonces igual para que lo tengan como referencia a precio público y este pasamos a lo que es Boker Jod de hecho creo que fue ahí donde les corté el video sobre la calle de Jesús María Boker Jod se encuentra en calle Jesús María número 120 Colonia Centro ahí están los teléfonos también y aquí compramos varias cositas porque este es uno de los lugares donde encuentran también súper económico y cosas muy buenas miren vamos a comenzar con este sacapuntas de huevo este sacapuntas tuvo un costo de 105 pesos con 24 piezas chicos y el sacapuntas viene súper bonito déjenme ver en cuánto nos sale 105 pesos entre 24 piezas solo recuerden que en este tipo de distribuidoras o en este tipo de lugares se les acaba la mercancía así súper rápido entonces puede que ya no encuentren ningún sacapuntas pero encuentran otro yo cada que traen este yo me traigo cajas porque a mí se me vende demasiado te viene saliendo a 4.3 centavos cada sacapuntas y yo aquí en la papelería lo doy en 12 pesos en 12 pesos cada uno y aún así está económico ustedes pueden darlos los foráneos hasta en 20 pesos les voy a decir porque en mesones o en estas otras tiendas que venden de mayoreo supuestamente te los dan hasta en 10 de mayoreo entonces por eso les digo en cuánto ustedes pueden darlos es este sacapuntas a mí me lo compran mucho los chicos ay perdonen mis manos chicos este que viene con gomita viene con goma en la parte de atrás y viene con sacapuntas y pues pueden meter lo que es su basurita entonces a 4 pesos punto que les dije a 3 centavos pónganle que a ustedes les sale a 5 para que lo den en 10 ya duplica y para ustedes es foráneos creo que un precio darlo en 15 sería económico y muy buen precio y se les vendería pero rápido fíjense me echo tantita crema porque me fui a lavar las manos y ya ni me eché crema y yo se me tienden mucho a resecar las manos igual chicos ahí si me dan un consejo o de alguna crema o algo porque que creen que padezco mucho de eso de la resequedad en las manos y no me gusta también ando buscando un buen exfoliante no quiere salir mi crema ya también ando buscando un buen exfoliante para pues ahora si que para mis manos porque si se me resecan mucho y no me gustaría también como que este exfoliármelas ok bueno seguimos con con lo de papelería este compramos un pegamento chico que es de la marca de ellos se llama Javi este tuvo un costo de 58 pesos con 24 piezas cada adhesivo te viene saliendo a tía vamos a ver 58 entre 24 piezas te viene saliendo a 241 pónganle ustedes 253 pesos yo aquí en la papelería lo doy en 6 pesos y se me vende como no se imaginan vendo lo que es este y vendo lo que es el Dixon y cualquiera de los dos se me vende pero así chicos se me vende muy rápido y bueno me traje una cajita porque ya se me había terminado en la papelería compramos unos post-it esos tuvieron un costo de 11 pesos yo le traía muchas ganas pero les voy a ser sincera yo aquí no los vendo tan rápido a veces muchos nos dejamos guiar por lo que suben las chicas o por lo que suben en los videos la papelería kawaii jala mucho pero en ocasiones hay cosas que no jalan tan rápido en este caso a mí a mí a mi y Mariana aquí en mi negocio no se me venden tanto estos postings ni los postings decorados casi no se me venden no sé por qué desconozco el por qué no se me vendan tanto tal vez porque me hace falta como exhibirlos más no sé puede que sea eso chicos pero este yo les traía muchas ganas porque se me hacen súper bonitos no yo si fuera a la escuela así como a la secundaria o así si usaría de estos de hecho yo todavía en la universidad los ocupo pero no de estos yo ocupo más los cuadritos se me hacen más prácticos porque yo también para tanto dibujo pierdo luego lo que quiero escribir entonces miren yo me traje estos modelitos hoy por favor disculpen mis manos chicos en verdad les prometo que me las voy a arreglar nada más que pase mi temporada nada más dejen que mi bebé esté un poquito mejor y ya me arreglaré mis manos mis uñas sobre todo este ok 11 pesos 11 pesos ustedes pueden darlos en 20 yo la verdad es que no les voy a subir tanto porque si quiero que se me venden rápido los voy a dar en 20 pesos entonces pues a ver qué tal a ver si se me venden rápido se me hacen diseños súper bonitos compramos en total 3 piezas si nada más me traje 3 piezas porque les digo que casi no se me venden mucho entonces pues nada más me quise traerlos como para esos gustos que queremos luego tener nuestras papelerías así nada más para mostrar ok compramos 3 marcadores metálicos igual estos yo no sé qué tal se me vayan a vender porque nunca los había metido pero se me hicieron precios muy económicos tuvo un costo de 28 pesos el paquetito con 2, 4, 6 piezas y pintan bastante bonitos a ver vamos a ver vamos a probarlos con ustedes yo los voy a dar en 50 pesos chicos no sé vamos a ver entonces bueno pues vamos a vamos a marcar a ver qué tal ay qué bonitos tienen muy buena pigmentación están súper bonitos yo ya los había visto este no aquí sino en otro lado pero no sabía si eran los mismos pero ay vean qué belleza ay no chicos de verdad sí cómprenlos compren compren se ven muy bonitos yo los voy a dar no yo creo que en 60 pesos 65 si yo creo que estos se van a ir en 65 aquí vamos a ver qué tal se venden porque les digo no los había metido nunca pero son de esos gustos culposos que quiero tener este compré una goma de migajón qué barata está aquí está tiene un costo de 28 pesos con 80 piezas 80 piezas y yo esta la doy aquí en 3 pesos a ver 28 entre 80 35 centavos chicos 35 centavos para que si ustedes duplican en 60 centavos ya no se puede un peso pero no chicos no hagan eso por favor por favor no quemen la mercancía porque en ocasiones estas distribuidoras que dan hacia el mayoreo ya no las vas a encontrar las vas a encontrar con revendedores y al rato tú ya no vas a poder subir tus costos porque te van a llamar carrera o probablemente todo se acabe permítanme tantito continuamos con el video chicos y les estaba mostrando unas gomas les digo que les salen a 35 centavos yo las doy en 3 pesos pero porque yo compraba de otra marca que no me acuerdo Milankro se llama entonces vamos a ver estas las estoy destapando con ustedes recuerden que esta mercancía es de aquí de mi papelería para mis comisiones yo no les destapo su mercancía miren son chiquitas vamos a darlas yo creo que a 2 pesos a 2 pesos porque también les digo no es bueno quemar la mercancía no quemen su mercancía por favor quemar bueno pues significa que rematen la mercancía a costos para que ustedes vendan así como más rápidos pero perjudican a todos y ustedes mismos también se perjudican de verdad ustedes también se van a perjudicar porque el día de mañana que ustedes no encuentren el precio así tal cual entonces ahí es donde ustedes se van a dar topes en la pared por andar buscando los mejores precios cuando ya no están entonces bueno ese es un consejo que yo les doy como pues ahora sí que como compañera del giro ya les he dicho yo con la papelería comencé desde muy pequeña tengo 24 años pero comencé a los 2 de 13 como a los 13 14 años aproximadamente con este negocio y creo pues tengo experiencia para defenderme y para hablarles de esto entonces pues bueno compremos también un corrector en cinta de lado este tuvo un coste de 15 pesos yo ya les traía ganas también estos correctores no sé si se me vayan a vender chicos pero me encantaron ya tiene muchísimo tiempo que los sacaron yo creo que tiene como 2 años que los sacaron pero cuando los sacaron no me animaba a comprarlos porque se me hacían caros si no me equivoco estaban en 25 o algo así entonces bueno pues yo me traje la serie porque solo te los venden por serie 15 pesos cada uno me traje así en rosa en café en en menta vainilla miren ahí está son como heladitos y son correctores en cinta los voy a estar dando aquí en 35 pesos vamos a ver qué tal qué tal se me venden también y qué más compramos compramos correctores en cinta de gatitos pero vean nada más qué bonitos estos me gustaron porque se me hicieron significativos para la temporada yo aquí en el negocio tengo bastantes clientes chicos que son de diferentes gustos de diferentes precios les digo que mi negocio se caracteriza a ver por qué me buscan tanto mis clientes de la basura este por qué me buscan tanto mis clientes me buscan porque les enseño de todo en primera y en segunda porque tengo variedad tengo para personas que no tengan como mucho disponibilidad de dinero para comprar un regalo tengo para personas que les duele el codo tengo para personas que realmente les gusta dar un regalo así como muy grande o lujoso o así y personas pues que simplemente quieren un regalo sin importar el precio abarcando tanto público es por eso que yo tengo bastantes clientes de hecho miren yo cuando por ahí también en comentarios ustedes me preguntaban que cómo era este que cómo le hacía yo para pues para mi negocio que a quién dejaba atendiendo cuando me iba a surtir en ocasiones dejó a mi papá le dejó a la papelería a mi papá para que me ayude a atender pero mi papá es de esas personas que les da flojera todo entonces pues no no atiende ni bien ni le gusta entonces por lo regular casi siempre está cerrada cuando yo me voy a a surtir pero en cuanto yo llego la gente como que se corre la voz no sé qué es lo que pasa pero en cuanto llego y abro mis cortinas ya saben que yo tengo una ventanita y es por donde atiendo la gente empieza a venir y a venir y a venir y así no paro hasta la noche la papelería me doy el lujo me doy la posibilidad la disponibilidad de cerrar hasta las diez y media de la noche y ahora sí que es como la papelería nocturna de esta colonia porque pues tengo bastantes clientes que ya llegan a las diez de la noche y me compran bastantes cosas entonces así es como yo le hago lamentablemente no tengo alguien que me venga a despachar o que esté conmigo o así mientras yo me voy a surtir mientras yo hago las comisiones pero en cuanto llego pues afortunadamente me he dado como que a conocer de buena manera en la colonia y me apoyan mucho entonces pues así como es como el hecho ok estos correctores tuvieron un costo de quince pesos recuerden que también tienen que comprar tres piezas si tres piezas y este bueno son estos corazones se me hicieron también preciosos díganme si no están hermosos yo estos los voy a dar en treinta y cinco pesos también pero vienen dos en pareja a mí me encantaron y por eso les mencionaba lo de la la este la variedad de público a la que yo me dedico porque este hay personas que no les gusta regalar como un detalle de amor o sea así como una taza un peluche quieren regalar como algo útil así lo ven ellos yo para mí el peluche es útil para mí las tazas son útiles para mí todo es útil creo que todo tiene un significado y ahí está la utilidad de las cosas entonces pues bueno este les decía el corrector bueno pues hay personas que quieren regalar como algo así como de papelería o a lo mejor para una oficinista o algo así no sé y este tipo de cosas se me hicieron muy bonitas se me hicieron súper lindas para este tipo de público eso fue todo lo que compramos en Bukerjot o en Javi así se llama este local y ok vamos a seguir mostrando más cosas espero que no se aburran espero que les guste todo lo que les digo todo lo que les hablo yo sé que a veces me desvío igual en el recorrido me desvío como cuatro veces les hablaba de una cosa y luego les decía otra pero así soy yo esa es mi forma de ser chicos así soy yo me desvío bien rápido es más si pasa una mosca ahorita ya me distraje entonces así soy papá pasamos a esta papelería que se llama papelería Alex se encuentra en la calle de Ramón Corona número 23 ahí está este el correo por si ustedes lo necesitan y a lo mejor y contesten y no se puedan verificar precios aquí la acuarela está súper económica cosa que no compré porque ya había comprado en otro lugar pero está súper económica la acuarela ahí se los dejo como dato el lápiz MAPE tuvo un costo de 179 pesos tiene un costo de 210 pero nos hicieron un descuento de 14.76 pesos a lo que quedó en 179 según ellos y este este lápiz que les voy a enseñar es uno de los lápices más vendibles y creo yo en todos los lugares y en todas las papelerías a mí ya no me piden otro lápiz que no sea ese entonces bueno en ocasiones me piden el económico que entonces ya les meto de todos los lápices que me han sobrado porque ya todos los lugares hay donde donde dejé mi lápiz no lo encuentro aquí anda este todos las personas que vienen aquí me piden a fuerzas este lápiz a fuerzas entonces pues tengo que tenerlo forzosamente en la papelería y a mí ya se me acabó este es un un éxito y es tendencia y es este lo piden en todos lados y como es el número 2 bueno también lo piden en examen entonces este ahora sí que en todos lados lo piden yo aquí en la papelería lo doy en 7 pesos desde que estaba económico les voy a decir porque porque ya sabía que iba a subir cuando yo lo probé dije híjole este lápiz está buenísimo no lo puedo dar tan económico y ahorita que ya subió pues ya me puedo dar el lujo de mantener mi precio a 7 pesos porque este pues así lo he dado desde el principio 179 pesos con 72 piezas vamos a ver en cuándo nos sale la pieza 179 entre 72 piezas a 2.48 pesos pónganle ustedes a 2.50 igual redondíen sus centavos porque pues así hay que hacerle y sí a 7 pesos yo lo doy entonces bueno no sea como lo den ustedes de hecho aquí este en el internet creo que lo dan a 6 pesos si no me equivoco lo dan un peso más económico que yo pero este pues bueno ahí está ahí está este la referencia no quemen sus precios de verdad no lo hagan no lo hagan y qué más compramos ahí mismo compramos este pintura Vinci esa tuvo un costo de 85 pesos creo yo que está bastante cara pero no encontré ningún otro lugar del centro que tuviera en color dorado y este tuvo un costo de 85 pesos con 10 sale a 8.50 cada Vinci yo aquí en la papelería la doy en 10 pesos pero ahorita lo que voy a hacer es dar la dorada exclusivamente y plateada que tengo aquí yo todavía en 15 pesos es lo que voy a hacer yo en la papelería todos los colores en 10 y la dorada y plata la voy a dar en 15 compré también una liga que se llama arcoiris pero es porque viene de colores esta me la piden mucho en la papelería pero para lo que es el tangram cuando ellos elaboran no sé si es tangram o geoplano 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 el tangram es este las estas como figuras que se tienen que armar algunos dibujos y así y el geoplano es este como esta tablita que hacen los niños y les ponen clavitos para empezar a hacer las figuras geométricas pero con las ligas entonces a mí me las piden mucho dice que trae vamos a ver cuántas trae porque esta si ya no recuerdo en cuanto las doy ya tiene mucho que se me acabaron entonces contenido pues es 80 gramos ay las contamos no ay no sé si las cuente chicos porque ya llevamos media hora entonces pues no mejor les paso el dato ¿sí? porque a lo mejor ustedes se aburren pero tuvo un coste de 25 pesos y lo que sí les puedo decir es que trae más de 25 piezas o sea que sale a menos de 50 centavos para que ustedes vean pues yo aquí las daba en 3 por 1 peso creo que ya los había contado anteriormente pero ahorita no sé en cuánto vienen saliendo entonces está pendiente el precio en cuánto las vamos a dar y ok eso fue todo lo que compramos de aquí papelería Alex calle Ramón Corona número 23 colonia centro ok ¿qué más trajimos? les voy a mostrar uy esta también es una de las tiendas donde yo surto todo lo de papelería kawaii tienen cosas súper económicas muy bonitas a muy buen precio y este ustedes pueden ganarle mucho margen de ganancia eso sí el mayorio es a partir de 6 piezas el mismo producto así se lleva en una caja este si el precio es mayor a 30 pesos entonces puede ser puede ser a partir de 3 piezas pero si si tienen que comprar aunque sea una caja tienen que comprar 3 cajas entonces si es si tienen un mayorio un poco alto un poco porque tampoco es tanto y tienen precios muy buenos este no vienen como se dan cuenta los nombres vienen puros códigos pero pues vamos a empezar a descifrarlos o conforme nos acordemos ay no me imagino que viene por código a ver 69 híjole chicos es que esto lo voy a descubrir con ustedes 69 me imagino que es este este tuvo un costo de 98 pesos es un adhesivo pero si creo yo es un adhesivo es que viene en chino pero para mí se me hizo como un adhesivo espero que sí lo sea sí glue stick es un adhesivo entonces se me hizo súper bonito la presentación todo déjenme quito aquí todo me relajo porque ya se ve todo desordenado espérenme tantito chicos bueno ya ahora sí ya este medio acomodé les mencionaba este adhesivo tuvo un costo de 98 pesos y miren me gustó la presentación yo no sé qué tal salga así que pues vamos a probarlo de una vez voy a pegar una de las notas que tengo aquí entonces pues vamos a probarlo porque también eso es importante tampoco no dejarnos guiar no no chicos no pega muy bien que digamos no miren ustedes no están viendo nada este miren o sea no no pega muy bien todavía el Javi pega como si fuera el Dixon el Javi tiene muy buen pegamento pero este muy poco hay que dejarlo secar bastante tiempo entonces este pues es caro por lo kawai está muy bonito eso sí eso se los puedo asegurar es un pegamento súper bonito o sea sí pega vamos a decir que sí pega pero no este no como uno quisiera entonces bueno 98 pesos y trae 24 piezas a mí me gustó por la presentación miren sí hay que esperar a que se seque sí sí pega chicos pero este no tan rápido como el Dixon o como el Pritt o como el de la marca cola loca no sí es marca ay sí por cierto cola loca sacó un pegamento muy bueno les digo porque yo compré promoción promocional se llama viene este adhesivo y líquido y este está buenísimo ok te viene saliendo 4 pesos yo lo voy a dar este 10 pesos en 8 si es que se me tarda mucho en vender igual no quiero que se me seque no sé que tanto tenga de durabilidad compramos ahí mismo aquí sí vamos a empezar a ver aquí sí vamos a a descubrir qué cosas son chicos porque este no no sé por cierto les pedí unas cajas que me gustaron mucho miren son cajas este pues donde tienen ellos su mercancía pero ya las iban a tirar y si les dije ay no por favor regálenmela no las tiren regálenmela están súper bonitas díganme si no están bonitas a mí me encantaron sé que son cajas pero yo aquí voy a exhibir muchas cosas muchas cosas en mi negocio están preciosas son cajas de cartón están preciosas a mí sí me gustaron mucho pasé un accidente en mi papelería chicos se me cayó una paleta y sí se estrelló les dije que no duran mucho entonces bueno pues ya ni modo este más las que tiró mi bebé ya hubo pérdida en esas paletas no las vuelvo a comprar este ok seguíamos con con lo de papelería kawai bueno ya les enseñé la caja les voy a mostrar ahora todo lo que compramos aquí yo me las robé yo sí les dije no ya las había agarrado estaban vacías y dije no yo sí las agarro y después les dije este si me las regalas me dijeron sí llévatelas pero este me encantaron bueno compramos unos correctores que tuvieron un costo de 14 pesos son estos correctores de huellita también son kawai también los compré por lo kawai yo no sé qué tal salgan entonces pues bueno yo me traje les digo tienen que comprar a fuerza 6 piezas no pueden comprar una ni dos ni tres tienen que comprar las 6 entonces en total fueron 84 pesos de puros correctores compramos 6 piezas de estos de huellita son nada más 3 modelos diferentes este pues me traje 2 de cada uno ahí está son estos 3 modelos se me hicieron súper lindos y estos no sé a cómo los voy a dar yo creo que unos 35 32 pesos ahorita voy a checar compramos también 3 3 paquetes de estos porque les digo que aunque sea una caja miren esta caja tiene un costo de 99 de mayoreo 168 creo por pieza o por 3 piezas no recuerdo este pero para 99 no sí por una pieza 168 este para que ustedes les den el precio de mayoreo es decir 99 pesos tienen que comprar 3 cajas o sea una caja no cuenta como mayoreo tienen que comprar 3 cajas de estas entonces les digo esa es la cuestión de su mayoreo trae 12 piezas a mí se me hicieron padrísimos miren nada más que bonitos son puros astronautas vienen en rosa en azul en color café y en color menta ahí hice lo que fue compra compartida con una persona de ahí mismo de la tienda que estaba yo le dije no quieres una bueno ya la pagamos ya me la pagas porque pues hay que llevarnos 3 me dijo que sí no sin problema feliz de la vida entonces bueno sale 99 pesos entre 12 paquetitos que trae te viene saliendo 8 pesos con 25 centavos estas sí las voy a dar yo aquí en la papelería en 25 pesos en sí yo creo que las voy a dar en 25 pesos cada paquetito porque trae modelos súper bonitos y el diseño viene padre y yo me traje este y me traje este ahora para Halloween que se me hizo también muy bonito yo lo voy a estar mostrando en temporada pero en Halloween creo yo que se va a vender bastante bien no sé son brujitas y díganme si no están preciosas las brujitas ¿verdad? que sí yo digo que sí están muy bonitas bueno pues estas son las que compramos en 99 pesos la caja y también nos trajimos esta otra que esta tuvo un costo de 100 uy no esa no sé a ver qué código es 69 32 53 32 69 uy no esta no dice uy no a ver acá este uy es que les digo que sí hay que descifrar 0476 ah ok este tuvo un costo de 178 pesos son igual sin tawashi pero esta viene con diamantina uy es esta pero hermosa esta me encantó y tuvo un costo de 178 178 pesos con 12 piezas entonces vamos a ver en cuánto nos sale 178 entre 12 sale a 14.80 a 15 pesos estas las voy a dar yo en 35 pesos aquí en la papelería igual no sé qué tal se vendan pero yo las voy a vender porque ese es mi gusto que yo quería traer compré unos correctores estos estoy 100% segura que no me van a durar ni una semana aquí en la papelería tuvieron un costo de ciento número 25 19 25 19 este tuvo un costo de 148 pesos son correctores de pluma y este a diferencia del de cinta es el que más se vende en la papelería ahora con el diseño kawaii este sí yo les aseguro que no me va a durar ay ay no rompí la caja este no me va a durar ni una semana este sí lo voy a vender de volada más por la caja en exhibición acuérdense que todo eso vende y ok vamos a mostrarlo el gatito parece que está haciendo una seña grosera ay no está haciéndose un chasquido no yo vi una yo vi otra cosa ok este tuvo un costo de cuánto les dije 148 verdad no a ver déjenme lo vuelvo a checar porque si no les voy a mentir aquí 25 19 148 pesos con 20 piezas 148 entre 20 740 este sí lo voy a dar en 18 pesos aquí mi papelería vean vean nada más qué bonitos diseños un pato un gato un cocodrilo mi bebé su primera palabra fue gato este un conejo este mi bebé su primera palabra sí dijo gato gato pero en vez de gato ella dice acum entonces ay no mi bebé es tan bonita ok ya después de ese comercial lo voy a dar en 18 ese y me traje otra caja de corrector pero para no tener de lo mismo esta tuvo un costo de 1649 168 pesos 10 pesos menos pero el corrector viene más grande y esta es la cajita a ver vamos a poner esto por acá esta es la cajita del otro corrector vamos a abrirla con cuidado porque la otra la rompí y eso ya no me gusta me gusta cuidar mucho las cosas ahí está la otra oh esa también está pero hermosa lo que sigue de bonita miren nada más miren nada más chicos díganme si esta cosa no les encanta 178 168 entre entre este ¿cuántas trae? ¿cuántas trae? ¿cuántas? ay no dice a ver son 2, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 24 piezas entre 24 a 7 pesos igual este es para dar en 18 pesos aquí en la papelería en 15 en 15 en 15 se va a dar este este corrector de este cinta igual yo me traje varias cajitas porque creo yo que el mayor está bueno ¿no? porque hay cosas que si se te van a vender de volada y otras pues que quién sabe entonces pues bueno yo este si me traigo porque sé que si me van a vender me lo piden demasiado y ahora con diseños kawaii se va a ir más rápido ok ¿qué más compramos aquí mismo? compré esta pluma esta no sé chicos esta yo digo que está muy buena ustedes los de las papelerías bueno los que ya llevan tiempo saben que de estas plumas que son de la marca azor la este ¿cómo se llama? point que es punto extra fino las dan súper caras entonces aquí tienen la este ahora sí que la imitación pero es igualita o sea desde el diseño hasta como pinta yo ya lo probé tiene hasta mejor ¿cómo decirle? pigmentación pinta más suave está padrísima está padrísima esta pluma y tuvo un costo de este déjenme ver cuántas hay que llevarse igual 3 cajas de 24 piezas tuvo un costo de 69.32 69.32 está hoy ahora déjenme 57.0 ahí está 49 pesos con 24 piezas 49 pesos con 24 piezas esta pluma yo sé que igual se va a volar yo la voy a vender como la azor obviamente les voy a decir que no es de esa marca pero este yo se las voy a vender como punto extra fino 49 entre 40 y no entre 24 a 2 pesos a 2 pesos bueno a 2 punto y gacho pónganle ustedes 2.50 igual este la voy a dar en 5 en 5 pesos esta pluma y yo sé que se me va a vender trae por ahí un un sellito pero yo ya la probé entonces está buenísima 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 se los juro buenísima 49 pesos esta pluma me traje negra y azul porque la roja ya se les había agotado pero también la tienen en roja compramos este de esas son 3 cajas compramos también ok de esta cajita ya se nos acabó ahora vamos a sacar la otra para ver más cosas de ahí mismo bueno aquí hay más correctores esta si se compra compartida por eso es que no tengo el precio aquí en la nota pero esto tuvo un costo de 29 pesos ahí tienen que comprar 6 piezas a fuerzas de estas para que se las dejen en 29 y estas yo las voy a dar aquí en la papelería en 65 pesos son hojitas de son stickers estos de aquí son stickers y estos son washi en 65 pesos yo los voy a estar dando no se me venden muy rápido porque ya he traído de otros entonces si me tardan mucho como unos 4 meses en venderse pero este si se me venden pero tardan mucho eso se los aseguro les digo la realidad de las cosas chicos porque tampoco les voy a mentir o sea tampoco voy a decirles yo todo lo que compro se vende no este así de rápido porque si se me venden afortunadamente si se me venden pero no se me venden tan rápido las cosas y eso también hay que tenerlo muy en cuenta todos nosotros porque a veces nos dejamos llevar por tantas cosas que vemos y este la realidad es otra o cuando ustedes quieren emprender un negocio cuando ustedes emprenden un negocio este la realidad es otra no no van a vender este todo en el mismo día obviamente tardan las cosas en vender algunas cosas tardan más aunque sean super kawaii aunque sea lo de tendencia les van a tardar las cosas entonces este yo recuerdo que cuando comenzó lo del pop it aquí en mi colonia estaba bien caro en el centro y aquí en mi colonia nadie me lo pedía nadie nadie ni lo conocían creo a pesar de que en el centro era todo un caos era todo era la tendencia este se peleaban por esas cosas tan feas y y aquí no aquí no lo pedían nada o sea la realidad es otra de la comparación del centro la realidad es otra recuerden que las modas en el centro llegan antes que aquí y este pues yo no traje yo la verdad es que dije hoy sí o sea mucha gente se pelea por esas cosas pero que están súper caras no se me hacen tan bonitas y no sé ni me las piden allá entonces dije no me esperé hasta que bajara hasta que bajó como a 20 pesos el pop it lo traje y fue cuando pum o sea fue el boom aquí en mi colonia pedían puro pop it pop it pop it y este y eso ya después este estaba de a 20 pesos en el centro luego nuevamente lo alzaron antes del regreso a clases lo alzaron nuevamente porque este pues obviamente se empezó a comprar muchísimo cuando bajó de precio y este así pues esta es la realidad así es la realidad del negocio chicos las cosas no se van a vender aunque estén en tendencia en el centro a veces tardan a veces sí es que hay que pues ya probarle de todo y yo cosas como como les enseñé el post it a mí no se me venden entonces para qué voy a comprar una caja si aunque estén súper bonitos sí sé que no se me van a vender mucho entonces bueno pues esta es la la realidad de mi negocio y de los negocios también en muchas ocasiones a lo mejor si los venden no sé yo no lo vendo tanto pero yo sí les digo este corrector se me va a acabar en una semana porque yo conozco mi negocio compremos estoy enseñando la nota compramos estas otras que tuvieron un costo de 85 16 129 pesos son caras es la primera vez que las compro son de Fimo Fimo creo así se les dice así si no he aprendido mal en los videos pero son gomas que se van cortando y estas tuvieron un costo de 129 pesos con 6 piezas nada más te viene saliendo como 20 pesos como 20 y tantos pesos te viene saliendo cada una miren ahí está están súper bonitas se van cortando y van sacando las figuritas yo las voy a dar en 45 pesos 50 no sé sé que no se me van a vender tan rápido quién sabe igual muchas veces ya conocemos el negocio pero a la mera hora salen con otras cosas y no sé yo los traje porque me gustaron traje para niña este porque todavía está esto de lo del género pero creo yo que hasta a un niño le gustan los unicornios yo digo que sí él otra vez un niño chiquito se puso a llorar aquí en la papelería porque le pidió a su mamá un pulpo de no un unicornio de esos reversibles como gatito y su mamá con sus prejuicios en la cabeza de que no eso es para niños yo le dije no como cree señora no como cree a mí me lo compraron mucho los niños y ya la convencí dijo bueno está bien le dije no como cree aparte hasta le hice una una clase le dije le hice una clase le dije que antes del siglo 15 el color rosa era destinado para los hombres las mujeres no podían usarlo era solo exclusivo para los hombres ya después cambió pero este pues así son las cosas es por este pocas y bueno hay que acostumbrarnos y los gustos no tienen género entonces bueno 129 pesos con 6 piezas cada uno me traje este de comida como para los niños por si hay mamás así 129 entre 6 piezas a 21 pesos cada uno 21.50 para que ustedes den en 45 creo yo está bien se me hacen caros si se me hacen caros yo sé que van a bajar pero bueno yo quería tenerlos igual aunque quien sabe esto de la papelería kawaii está como que un poco desequilibrada a veces sube a veces baja y yo digo que ahorita va a volver a subir pero no sé está solo en en mi idea y por último compramos no es cierto todavía faltan cosas espero que no se aburran del video este compramos estos plumones que tuvieron un costo de 10 pesos aquí vienen con 12 piezas son para dar en 20 en la papelería 25 porque en otras papelerías los dan a 15 de mayoreo entonces pues bueno ahí está en 20 pesos yo los doy y compré 6 piezas y ahora sí les voy a enseñar lo que más me encantó de esta tienda bueno pues todo pero esto es lo que más me encantó son unas tablas escolares que tuvieron un costo de 28 pesos en esta tienda y me traje varios modelos vean nada más yo estas las doy en 60 son tablas para escribir pero vean que bonitas están por las partes de atrás o sea por la parte de atrás también traen diseños y están súper súper bonitas me traje 12 me traje un buen me traje un buen en todas formas tienen que comprar forzas solamente 6 así que ustedes ustedes dense vuelo dense vuelo con esas tablas los que son papelerías es cierto también los que son novedades miren esta qué bonita ay díganme si no está bella está súper linda se las estaba enseñando al revés está súper bonita miren ahí está oye este ya te los enseñé este de unicornio ya siento que el unicornio se choteó igual que el aguacate los chotean chotean mucho las cosas pero bueno ahí está miren ahí está también cuando chotean mucho las cosas bajan el precio entonces pues ya como aguacates vemos por todos lados ya ya no están como tan 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 para darlo tan caro ok pues ya eso serían todos es que algunos modelos lo repetí eso es todo lo que compramos ahí vean compré un buen de cosas ahí este muy bien ahora qué más chicos ya ya vamos a terminar el video yo sé que a lo mejor ya quieren irse a comer o no se están comiendo en el video no sé yo sí como en los videos cuando veo algo este ay ay espérenme déjenme buscar otras notas es que aquí hice un relajo ya no sé ni que les mostré no sí me van a dar chance y ya por último pero no menos importante pasamos a esta papelería que se llama papelería paniza les voy a dar un dato esta papelería está cerrando entonces está dando en oferta muchas cosas oferta yo no le llamaría yo le llamaría buenos precios porque no me parece tampoco están tan en oferta sino en buenos precios compramos este pintura que es de la marca Crayola y esto tuvo un costo aquí de $2.50 $2.50 cada pintura les voy a ser honesta no me gusta mucho como viene porque viene un poquito ya abrí una ahorita se las voy a enseñar la consistencia viene muy como espesa no viene tan líquida como la Vinci pinta bastante bonito sí pinta muy padre y tuvo un coste de $2.50 cada pinturita cada pintura tiene un tamaño de $250 de 25 mililitros de 25 mililitros cada una y el paquete trae 10 piezas y le sale a ustedes en $25 es un precio muy bueno muy muy bueno porque ustedes pues la Vinci yo la doy como les comentaba en $10 la Politec está en $12 que casi no meto yo y la de otras marcas como la Creatine como otras marcas no conocidas pero nacionales las doy también en $10 entonces pues marca Crayola es una de las mejores marcas en lo de papelería y a $2.50 se me hace un precio buenísimo o sea buenísimo de verdad buenísimo pero no sé qué tal qué tal se me venda chicos porque a veces también las personas o los clientes se quedan con las marcas por ejemplo el lápiz Mappet el compran a fuerzas el naranja hay otras marcas como la marca este Barrilito y la marca Indra este que sacó el mismo lápiz idéntico igual con la misma calidad la verdad es que hasta el Indra tiene mejor calidad que el Mappet pero la gente no te lo compra o sea aunque tú les digas y les perjures que es el mismo este no te lo va a comprar porque ya también se quedan con las marcas entonces les voy a ser honesta no sé qué tal se me venda como es pintura probablemente sí se me venda rápido la voy a dar yo en 10 pesos igual que la Vinci porque tampoco puedo bajarle este tanto y bueno pues vamos a ver qué tal sale vamos a ver qué tal nos va me traje en total 60 pinturas 2, 4, 5, 6 sí me traje 60 pinturas en total así que pues vamos a ver es una inversión creo yo bastante pequeña 150 pesos es muy muy pequeña la inversión que ustedes se los pueden gastar en unos tacos ni eso gastamos más entonces a ver vamos a ver qué tal se me venden 10 pesos este 150 invertí este si se me venden todas pues bueno voy a estar vendiendo 600 pesos de pura pintura y vamos a ver qué tal sale y esta ahora sí que esta tienda sí le exige la dirección ay si no a ver papelería paniza ramón corona número 15 local F el correo es tiendapaniza arroba outlook punto com es una tienda que ya está cerrando les vuelvo a comentar ya está cerrando y por eso sus precios no es porque no sirvan las cosas sino porque ya están en cierre esa tienda compramos también lo que es el papel china pues el papel china es igual que en todos lados no se los voy a mostrar porque lo tengo en rollito entonces pues así lo quiero mantener porque son colores que ya se me van a acabar en la papelería en cuanto se me acaben tengo que colocarlos pero pues mientras no el papel china tuvo un costo de 67.50 con 100 piezas entonces bueno pues sale a 67 centavos 70 centavos este y el papel crepe también compramos aquí tuvo un costo de 33.50 este sí les voy a enseñar qué marca es que llama marca Celto y este pues tuvo un costo de 33.50 con 10 piezas con 10 pliegos cada paquete compré pues los colores que me hacían falta creo yo que también es un precio bueno no se me hace oferta según ellos tienen toda una oferta no se me hace oferta porque oferta no sé yo diría que estaría como en 20 pesos eso sí se me hacía una oferta este porque regularmente el papel crepe lo encuentran en 35 38 entonces pues son unos pesos no se me hace como una oferta fíjense que la pintura sí se me hace oferta pero bueno ya está en ustedes este compramos también el china crepe me traje bastantes cosas el paquete de 100 hojas de colores este el ciento un ciento de hoja de color de un solo color tuvo un costo de 30 pesos aquí también se me hace un muy buen precio que tiene esta tienda porque por lo regular en las demás tiendas están a un costo de este 45 50 pesos por millar obviamente baja chicos pero o sea ustedes pueden comprar por millar pero se les van a acabar algunos colores y a fuerzas van a tener que comprar los sueltos no se les acaba el millar uno como papelería este pues el millar no se te va a acabar por completo este se te va a acabar a lo mejor primero la la hoja negra o la hoja color rosa o la azul o la amarilla y pues tienes que comprarlas a fuerzas o sea no te puedes esperar hasta que se te acabe todo el millar para comprar otro millar entonces yo así es como le hago o sea si compro el millar cuando ya tengo súper poquitos colores pero tampoco me gusta comprarlo tanto porque luego los millares les meten este hojas que ya están como rezagadas o que ya no salen entonces por eso tampoco me gusta comprar tanto por millar la hoja tuvo un coste de 30 pesos yo aquí en la papelería la doy un peso y me traje este color verde neón bueno están bonitos muy bonitos muy buena calidad en sus hojas muy buen muy buen color está padrísimo me traje rosa me traje este dos rosas la marca se llama Pulpa Colors y me traje rosas este sería el rosa el lila el lila también tiene muy bonito color espero que lo alcancen a ver bien este color como verde menta también es un color súper bonito y en color amarillo neón entonces bueno 30 pesos cada paquete cada paquete de hojas de color compramos también aquí mismo de esta tienda este déjenme ver ah aquí compramos la plastilina que les dije que me hacía falta que dante no tuvo que era en color café y esta es de la marca maquico la tienen en 5.30 también se me hace un buen precio porque en otros locatarios la tienen en 7 y cacho 8 pesos este 5.30 yo la doy en 10 y este me traje bueno me traje 40 40 plastilinas en color café 40 plastilinas en color rojo ok este miren la roja está acá les enseño una porque pues no tiene mucho no tiene caso que les muestre todas verdad y este compramos también aquí mismo de esta tienda color carmín el color carmín también me traje varias piezas tuvo un costo de 26 pesos es de la marca Shelly 25 25.80 sí 26 pesos sale a 2.60 yo aquí lo doy en 7 y este es un color muy bueno la marca Shelly también tiene productos buenísimos chicos buenísimos vean la calidad del color pigmenta también muy padre está muy bonito y bueno pues este tuvo un costo de 26 pesos el paquete con 10 piezas para que ustedes den en 7 también es muy buen precio creo yo y pues sí chicos esto sería todo este muchísimas gracias espero que no se hayan aburrido en el video y creo que sí esto sería todo experiencia para más videos porque les voy a mostrar otra mercancía pero ya se los voy a dejar para un video para que no se haga tan tedioso este me despido chicos este muchísimas gracias suscríbanse a ver antes de que se vayan suscríbanse quiero quiero que le den este la suscripción y la campa y activen la campanita de notificaciones por favor porque si ya llevan más de 3 videos creo que ya este es justo y me lo merezco mi suscripción y este y mínimo comentario chicos muchas gracias eso sería todo ah y por último no antes de que me vaya compré estas acuarelas tuvieron un costo de 11 pesos ya ahora sí esto sería todo chicos me voy muchísimas gracias por favor suscríbanse por favor si ya llevan más de 3 videos ya es justo me lo merezco mi suscripción ahora sí gracias chicos hasta luego chau